Yo extraño mi Puerto Rico, mi isa hermosa, mi tierra. Yo extraño mi Puerto Rico, mi isa hermosa, mi tierra. Sus playas, montañas y ríos, también su cultura bella. Sus playas, montañas y ríos, también su cultura bella. Yo extraño mi Puerto Rico, mi isa hermosa, mi tierra. Yo extraño mi Puerto Rico, mi isa hermosa, mi tierra. Sus playas, montañas y ríos, también su cultura bella. Sus playas, montañas y ríos, también su cultura bella. Y dice así. Tierra de grandes atletas, clemente y tinto en pelea. Tierra de grandes atletas, clemente y tinto en pelea. Mónica, medalla y oro, dulzón y también parea. Mónica, medalla y oro, dulzón y también parea. Yo extraño mi Puerto Rico, mi isa hermosa, mi tierra. Yo extraño mi Puerto Rico, mi isa hermosa, mi tierra. Sus playas, montañas y ríos, también su cultura bella. Sus playas, montañas y ríos, también su cultura bella. Sus paisajes tan hermosos, también con su playa bella. Sus paisajes tan hermosos, también con su playa bella. El agua soy cristalina, y el viento sobre la arena. El agua soy cristalina, y el viento sobre la arena. Su playa, montañas y ríos, también su cultura bella. Su playa, montañas y ríos, también su cultura bella. La bandera más hermosa, y en el medio una estrella. La bandera más hermosa, y en el medio una estrella. Yo me pongo tan nervioso, cuando canta el labor y quita. Yo me pongo tan nervioso, cuando canta el labor y quita. Un cestaño, mi muerto rico, y la hermosa, mi tierra. Un cestaño, mi muerto rico, y la hermosa, mi tierra. Su playa, montañas y ríos, también su cultura bella. Su playa, montañas y ríos, también su cultura bella. Tenemos muchos colores, blancas, morena y trigueña. Tenemos muchos colores, blancas, morena y trigueña. La mujer de Puerto Rico, esa es la mujer más bella. La mujer de Puerto Rico, esa es la mujer más bella. Un cestaño, mi muerto rico, y su hermosa, mi tierra. Un cestaño, mi muerto rico, y la hermosa, mi tierra. Un cestaño, montañas y ríos, también su cultura bella. Un cestaño, montañas y ríos, también su cultura bella. Aquí la mirada alegre, donde mira chinchorrea. Aquí la tarea alegre, es donde más chinchorrea. Un buen buen dominó, y una buena billonera. Un buen buen dominó, y una buena billonera. Un buen buen dominó, y una buena billonera. Un cestaño, mi muerto rico, y el muerto rico, y el muerto rico. Un cestaño, montañas y ríos, también su cultura bella. Un cestaño, montañas y ríos, también su cultura bella. La comida tan sabrosa, como la silla de abuela. La comida tan sabrosa, como la silla de abuela. Una raja de aguacate, con una rocia bichuela. Una raja de aguacate, con una rocia bichuela. Un cestaño, mi muerto rico, y el muerto rico. Un cestaño, mi muerto rico, y el muerto rico. Un cestaño, mi muerto rico. Su cestaño, montañas y ríos, también su cultura bella. Su cestaño, montañas y ríos, también su cultura bella. La música tan alegre, como la bomba y la brega. La música tan alegre, como la bomba y la brega. Una salsa y guagua con, y una ropa bien buena. Una salsa y guagua con, con una ropa bien buena. Un cestaño, mi muerto rico, y el muerto rico. Un cestaño, mi muerto rico, y el muerto rico. Un cestaño, montañas y ríos, también su cultura bella. Un cestaño, montañas y ríos, también su cultura bella. Una medalla bien fría en la playa. Allá, el festival de las calles Sánchez. El viejo San Juan, en el campo, respirando aire fresco. Un cestaño, montañas y ríos, también su cultura bella. ¡Vamos! 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 También su cultura bella También su cultura bella Yo traigo mi Puerto Rico También su cultura bella Yo traigo mi Puerto Rico ¡Vamos! ¡Venga a novia!